Pues para aquellos que no pudisteis ver el primer día la presentación del producto, permitirme dar simplemente unas redes pinceladas de las principales características del fondo de inversión Iberian Value. Desde Iberian Value lo que solemos hacer es, no es tanto el enfoque de análisis que yo realizo y asesorar al fondo como el gestor, enfocamos un punto de vista puramente empresarial y las valoraciones que hacemos de los negocios y de las empresas en las que invertimos son totalmente independientes y son generadas por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Porque de este modo tratamos de aislarnos un poco de lo que puede pensar el mercado, que es cuando penaliza o beneficia la cotización de las compañías y es cuando surgen oportunidades atractivas y es lo que tratamos de aprovechar. Basándonos en esta valoración independiente que solemos hacer, para llevar los resultados a la práctica lo que solemos hacer es concentrar nuestra cartera, nuestras mejores ideas de inversión, que son aquellas que cotizan con un mayor margen de seguridad respecto a esta valoración que nosotros hacemos. Para tratar de buscar estas ideas de inversión solemos centrarnos en lo que se suele llamar empresas fuera del radar, dijéramos pues igual aquellas pequeñas y medianas empresas que no son seguidas por gran parte de la comunidad financiera por su reducido tamaño o también aquellas que han sido penalizadas por malas noticias que de manera coyuntural pues pueden afectar al ánimo de los inversores y por tanto penalizar a la cotización y ofrecer una buena oportunidad de inversión. Esto lo que nos lleva es al cuarto pilar que nos caracteriza en nuestra gestión que es tratar de aprovecharnos de aquellos efectos de la economía conductual en los agentes del mercado. Es decir, pues tratar de aprovechar cuando una economía, cuando una compañía es penalizada por el estado de ánimo de los inversores pues por malas noticias transitorias y de mismo modo tratar de aprovecharnos una vez que estamos invertidos de ese estado de euforia que puede generar en los inversores al estar invertidos en determinadas compañías que hacen que podamos desinvertir a niveles de nuestra valoración del negocio o incluso niveles superiores. Y una última característica fundamental del producto es que hay una total alineación de intereses porque tanto el patrimonio del asesor, en este caso yo mismo, como el de parte de la gestora, del Dux Inversores, está invertido en dicho vehículo. Por tanto, la alineación de intereses y el interés común es total. En cuanto ya entrando más en los pilares del análisis y cómo lo hacemos, muy relacionado con estos aspectos que acabo de comentar, pues nos gusta centrarnos en aquello que mejor conocemos. Es decir, nuestro círculo de competencia lo tenemos muy acotado y a pesar de ser más reducido todavía que el mercado ibérico, pues preferimos no salirnos de él porque es donde realizamos unas valoraciones más fiables y con las que nos sentimos más cómodos. Y no tratamos de invertir en compañías que a lo mejor estén de moda o obtengan buenas rentabilidades, medida por la revalorización, simplemente porque estén de moda aunque no conozcamos ese negocio, preferimos dejarlo de lado. Entonces, el objetivo que perseguimos es invertir aquello que mejor conocemos y tratar de buscar buenos negocios medidos por la rentabilidad sobre el capital empleado, tratando de lograr que sea superior al 15-20% y además de que sea un buen negocio, tratar de adquirirlo a precios atractivos. Precios atractivos y enlazando con la primera característica que decíamos del enfoque empresarial viene a resultar en tratar de obtener precios de adquisición que supongan una rentabilidad implícita operativa superior al 10%, bien sea sobre el enterprise value o sobre la capitalización. Si es sobre el enterprise value, posteriormente lo veremos con un ejemplo de inversión, pues será el valor del flujo de caja para la empresa y si es sobre la capitalización, el flujo de caja para los accionistas, pero siempre guardando una correlación entre ambas magnitudes. Como decía inicialmente, el principal pilar de nuestro análisis es trabajarnos mucho la valoración de las compañías y conocernos mucho las compañías en las que invertimos, porque va a ser fundamental estar seguros de esta valoración para cuando surja el momento idóneo, como comentaba anteriormente, para beneficiarnos del estado de ánimo del mercado, tratar de operar en ese momento en el que la mayoría de los agentes están nerviosos y surjan las mejores oportunidades, bien para comprar o la mayoría de los agentes están eufóricos y surjan las mejores oportunidades para vender estos negocios en los que estamos invertidos. Entrando ya un poco más en lo que es el segundo semestre 2019, el año completo y la rentabilidad obtenida durante todo el periodo de vida del vehículo que está a punto de cumplir cinco años. Como podemos ver, el desempeño tanto en el segundo semestre como en el año completo ha sido bastante discreto, obteniendo una rentabilidad del semestre de un 1%, ligeramente inferior al índice de referencia. Comentar que las magnitudes, las rentabilidades expuestas al índice de referencia no incluyen dividendos, ya que para las bases de datos a las que tenemos acceso, pues para nosotros es mucho más fácil exponer esto, pero siempre decimos que es sin incluir dividendos para que no lleven a un mal entendido. Como vemos también en el 2019, el comportamiento del fondo ha sido inferior al índice de referencia y en nuestro caso concreto, prácticamente toda esta diferencia de rentabilidad se ha dividido a la inversión que hicimos en VIA, que posteriormente daremos alguna pincelada más. A pesar de este discreto 2019, que ha sido una tónica habitual bastante generalizada en vehículos de inversión de renta variable de este tipo enfocados en la inversión en valor, a pesar de ello, el fondo en sus cinco años de vida lleva un desempeño razonablemente positivo al obtener una rentabilidad cercana al 4% anual frente al 3% de caída del índice sin dividendos. Aquí podemos ver el desempeño del fondo desde su origen. Una pincelada así un poco meritoria que convendría resaltar es que se ha obtenido un 20% de rentabilidad en los últimos cinco años con una exposición muy inferior al mercado, apenas una beta de un 0,70, lo que supone bastante menos riesgo asumido que el mercado. En cuanto a las principales variaciones de las compañías en las que estábamos invertidos, podéis ver que hay varias compañías que han obtenido más de un 10%, en los casos de hacer inox, que posteriormente también comentaré, como EDP e Indra, hasta caídas muy significativas como Prosegur Cash o Prosegur arrastradas por la vuelta del régimen peronista al gobierno de la Argentina y sobre todo supermercados día, con una caída del 80%, como posteriormente comentaré, debido a la ampliación de capital que tuvo lugar al final del ejercicio. De mismo modo, y vinculado a estas revalorizaciones, pues teniendo en cuenta el peso de cada una de estas inversiones en la cartera, aquí tenemos las principales contribuciones a la rentabilidad durante el segundo semestre, que como comentábamos, era de un más 1% aproximadamente y frente al 3% del índice de referencia. Como podemos ver, pues prácticamente esa diferencia viene completamente explicada por la caída del 2,8%, que ha supuesto el impacto de la caída del 80% de día en el valor liquidativo del fondo, ha supuesto un impacto de casi el 3%. Por otro lado, pues tenemos las contribuciones negativas, el Ignor, Cash y Gestam, un importante peso en la cartera. Y por otro lado, tenemos las positivas, entre las que podemos destacar pues Acerinox, Malurec o Miquel y Costa. Resultado un poco de la operativa que hemos realizado durante el semestre y que básicamente se ejecuta en función del descuento con el que cotizan las compañías respecto a la valoración que nosotros hacemos de los negocios, ¿de acuerdo? lado, pues destacar las principales reducciones del peso en cartera han sido Corporación Alba y EDP, que eran dos inversiones significativas que teníamos en cartera y que en la primera parte del segundo semestre se comportaron significativamente bien mientras el mercado caía. Entonces, aprovechamos, ahí cotizaban con poco descuento, no cotizaban a su valoración, a nuestra valoración de su negocio, pero sí que veíamos oportunidad de rotar de compañías que cotizaban con poco potencial a aquellas otras que cotizaban con mucho más potencial, ¿de acuerdo? Entonces, liquidamos esa posición y del mismo modo, por seguro, redujimos la posición en casi un 1,5%, en este caso porque superaba el 5% del límite legal individual por compañía y en MAFRE vendimos también un 1,3% de la posición que suponía salir de la cartera completamente en MAFRE al principio del ejercicio. Por su parte, los principales aumentos de peso fueron, en el caso de, empiezo por abajo, en el caso de técnicas reunidas y micro y le costa apenas un 0,5% vienen totalmente por revalorización de las inversiones. En el caso de Melia Hoteles, por compras realizadas, bueno, Melia y Tubacex, compras adicionales, solo que en el caso de Melia Hoteles, como veremos a continuación, supone una nueva inversión en la cartera. Y en el caso de supermercados día, a pesar del 80% de que caía en la cotización provocado por la ampliación de capital que tuvo lugar a final de ejercicio para solucionar sus problemas financieros, tenía una deuda muy elevada. Y la ampliación de capital fue enormemente dilutiva, 10 acciones nuevas por una antigua supone un impacto del 90% simplemente por el volumen de nuevas acciones que se retenen al mercado. Pues Iberian Value acudió íntegramente a la ampliación de capital, no ya para evitar el efecto tremendamente dilutivo de la misma, sino por el precio al que se realizaba. Porque el precio, aparte de que con la operación soluciona en gran medida los problemas financieros, el precio al que cotizaba era muy atractivo. Entonces, la compensación de la caída de la participación existente más acudir íntegramente a la ampliación de capital supuso incrementar la inversión en el fondo en un 3,6%. Aquí vemos un poco el resumen de toda la operativa realizada. Como vemos en la parte inferior, durante el segundo semestre, como ya he comentado, salieron de cartera tanto Corporacional como EDP desde niveles significativos, así como MAFRE y Telefónica, cuya salida se inició en el primer semestre del ejercicio y al principio del segundo semestre acabamos de salir de las mismas un poco por motivos similares a Corporación ALBA y EDP, ya que se habían comportado mejor que otras alternativas que teníamos en cartera y rotamos hacia estas. Por otro lado, como vemos ahí en el embudo, llama la atención porque son cinco nuevas entradas en cartera durante el semestre. Melia Otters, Acerinox, Logista, ArcelorMittal y Catalano Occidente. Con una peculiaridad que a cierra de ejercicio, únicamente Melia seguía en la cartera con dicho porcentaje, puesto que aprovechamos los descensos muy acusados de estas otras cuatro compañías para empezar a tomar posiciones, posiblemente nos hubiera gustado tomar mayores posiciones, pero mientras construyamos nuestra posición, pues sobre todo las compañías cíclicas reaccionaron con bastante fuerza y Logista y Catalana también se revalorizaron significativamente. De manera que el descuento con el que pasaron a cotizar estas compañías frente a nuestra valoración se redujo significativamente, de manera que no vendimos a valor intrínseco, pero sí que es cierto que con las incentivas que todavía tienen, algunas de ellas, preferimos deshacer las posiciones. De manera que la inversión en Acerinox y en AcerorMittal se saldó con una revalorización del 30% y en el caso de Catalana y de Logista, superiores al 15%. De esta manera, el resultado es que a cierre de ejercicio, las principales posiciones de Iberian Value son las que veis aquí, Elegnor, Miquel y Costas, Técnicas Reunidas, DIA y IberPapel y entre los principales sectores en los que estamos invertidos destaca el peso del sector papelero, que alcanza cerca del 25%. Luego, si queréis, si alguien está interesado en algunas características adicionales de las principales posiciones, que no dudéis en preguntarlo, estoy abierto a profundizar en cualquiera de ellas, pero he considerado posiblemente más interesante exponer en mayor profundidad cómo hacemos un proceso de análisis en Iberian Value, ¿de acuerdo? Entonces, os vamos a explicar un poco una idea de inversión, que en este caso es Elegnor, que es nuestra principal inversión de la cartera, ¿de acuerdo? Elegnor es una compañía de origen vasco, Elegnor significa electrificaciones del norte, ¿de acuerdo? Y lo que hacían inicialmente eran las redes de tendido eléctrico y subestaciones en el norte de España, ¿de acuerdo? Es una compañía con más de 60 años de antigüedad y, bueno, vemos Elegnor, cogemos los principales ratios, como puede tratar de ver cualquier persona que dice, bueno, este fondo invierte en esta compañía, vamos a ver qué ve en esta compañía. Y ahí tenemos los principales ratios, según los resultados esperados, para 2020 y la media de la última década aproximadamente, de los últimos 12 años, ¿de acuerdo? Y en un primer vistazo, pues, a la conclusión que podríamos llegar es que posiblemente se trate de un negocio mediocre, su margen evita apenas del 10%, con un roce que no cubre un coste de capital razonable, un 5%, con una rentabilidad por dividendo muy poco atractiva, inferior al 3%, y que posiblemente, pues, tenga un balance tensionado, con una deuda en el mercado, deuda neta evita, cercana a 5 veces y media. Por tanto, una valoración exigente de casi 10 veces entre price value y evita. Esto es un poco lo que vemos a primera vista y que, pues, entiendo que nos desanimaría a invertir en esta compañía y mucho menos acumular una inversión como la que acumulamos. Pero es un claro ejemplo o un muy buen ejemplo de lo que consiste en un trabajo de un analista concienzudo o de un inversor que invierte desde un punto de vista empresarial. Es decir, saber en qué invierte y saber qué activos tiene la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra cabeza y entender qué es lo que, los negocios que tiene el EGNOR y a qué se dedica, ¿de acuerdo? Permitirme que vaya una diapositiva después, aunque tenga que volver. Entonces, en esta diapositiva, en la parte de la izquierda, podríamos ver, pues, es un cuadro que facilita la compañía, ¿de acuerdo? Que es en todos los negocios en los que realiza su actividad la compañía, que va desde el sector eléctrico y generación de energía hasta gas o instalaciones o incluso ferrocarriles, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que tener claro es que cada uno de estos negocios tiene una naturaleza distinta en función de la división en la que esté. ¿Me explico? El EGNOR tiene dos negocios principalmente. Es el negocio de infraestructuras y otro que es el negocio de confesiones. El negocio de infraestructuras se caracteriza por ser un negocio muy poco intensivo en capital y que puede ser multidisciplinar, pero en muchos sectores, pues, prestar servicios de mantenimiento en redes eléctricas, en redes de telecomunicaciones, en distintas instalaciones y lo que a lo mejor nos resulta más familiar es que hace proyectos de ingeniería, sobre todo en el sector eléctrico. También para que vayamos focalizando y prestando atención de lo que es verdaderamente importante, os pongo en el margen derecho el peso que tiene este negocio en nuestra valoración. En el caso de infraestructuras sería aproximadamente un 43%. Por otro lado, el negocio de concesiones son activos que opera la compañía a muy largo plazo. Desde a lo mejor los 20 años, que pueden ser las de curadoras que explotan el negocio de medio ambiente, como a 30 años, que son las líneas de transmisión que explotan en el negocio de transporte de energía. ¿De acuerdo? Entonces vemos que en concesiones tiene tres subdivisiones. Medio ambiente, como he comentado, generación de energía, donde están aquellas instalaciones que producen energía eólica y aquellas otras que producen energía solar. Lo verdaderamente importante en el caso del EGNOR es el negocio de energía eólica a través de su filial ENERCIN, de la que posee el 100% y que según nuestra valoración supone aproximadamente un 30% de la misma. Y por último, la subdivisión de transporte de energía en el negocio de concesiones, que básicamente lo que hace es operar y el mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica, principalmente en Brasil y Chile, a través de su filial CLEO Redes, de la que posee el 40%. ¿De acuerdo? Y que supone casi un quinto de nuestra valoración. ¿De acuerdo? Entonces, con esta fotografía de qué es el EGNOR y cuáles son sus divisiones, porque esto es muy importante para entender por qué un negocio con esas magnitudes financieras tan aparentemente poco atractivas puede resultar una compañía que sea muy atractiva donde invertir. ¿De acuerdo? La parte izquierda ya los he comentado, en la parte derecha simplemente a modo de, para coger un poco perspectiva del tipo de compañía del que estamos hablando. Es decir, estamos hablando del EGNOR, que actualmente capitaliza unos 900 millones de euros, con una deuda neta de cerca de 1.300 millones. Es decir, un enterprise value de 2.200. Pues bien, únicamente en el negocio concesional, no en el negocio de infraestructuras. Actualmente el EGNOR, bueno, actualmente este gráfico es de cierre de 2018, ¿de acuerdo? La Junta de Acción está en 2018. Actualmente el EGNOR gestiona activos concesionales por cerca de 5.000 millones de euros. Es decir, una cantidad muy superior de valor de activos a como capitaliza incluso valor empresa. Sí que es cierto que habría que ajustar, evidentemente, por la participación, por ejemplo, en redes, que supone el 65% del total, pues su participación en CLEO redes, pero es un poco para hacernos una idea de la magnitud de dichos activos. Y por otro lado, también muy importante, como veremos posteriormente, los resultados que os mencionaré que es capaz de generar esta compañía, pues hay que tener en cuenta que todavía tiene cerca de un 30% de estos activos en desarrollo. Lo cual supondrá, en los próximos años, un mayor crecimiento de los resultados y de la caja que genera. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, os voy a tratar de explicar cada uno de estos aspectos que supuestamente eran poco atractivos de la compañía, cómo los analizamos y cómo consideramos que deben interpretarse. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho inicialmente que tenía unos márgenes poco atractivos de en torno a 2020, del 9,7, del 10. Y vemos en este gráfico, en la línea azul clarita inferior, que sería el margen evinda. ¿De acuerdo? Pues, conociendo ya la naturaleza del negocio del EGNOR, a nivel de resultados y, por tanto, a nivel contable, hay que destacar una peculiaridad. Y es que el negocio de concesiones en su vertiente líneas de transmisión de energía eléctrica, las líneas de transmisión en Brasil son concesiones a 30 años. ¿De acuerdo? Y por la normativa contable en el país, dijéramos que el EGNOR se contabiliza anualmente las ventas de operación y mantenimiento de dicha infraestructura. No así el importe por haber realizado la construcción de la infraestructura. Y lo que le permite la normativa contable es registrar ese ingreso diferido por la vida útil de esa infraestructura. De manera que se contabiliza como un ingreso financiero una parte de ese importe de la construcción por cada año que mantiene la explotación. De esta manera, el EGNOR lo que hace es, no le supone ventas, pero le supone un ingreso financiero. Eso cualquier analista o cualquier análisis rápido que hagamos, al ser un ingreso financiero, pensamos a lo mejor que es un interés por la posición de caja que mantiene la compañía y, por tanto, no debería influenciar a la capacidad de generación de caja operativa. Sin embargo, en el caso del EGNOR no es así. Porque viene derivado de su actividad operativa, pero por la peculiaridad contable de dicho activo, lo tiene que contabilizar de esta manera. De este modo, nosotros lo que hacemos es reclasificar no todos los ingresos financieros, sino única y exclusivamente aquellos que proceden de la aplicación de esta norma contable, que es lo que el EGNOR denomina ingresos asimilados, ingresos financieros asimilados. De manera que, rehaciendo los márgenes operativos reales de la compañía, obtenemos la línea azul más oscura, de manera que su margen EBITDA ajustado en los últimos años registra niveles cercanos al 14%. Es decir, obtiene una rentabilidad superior real, cercana al 30%. ¿De acuerdo? Por tanto, los márgenes no son tan reducidos como parecían. Esto, más allá de los márgenes, tiene una implicación muy importante. Y es, sobre todo, dado nuestro enfoque de inversión, que es invertir en buenos negocios a precios atractivos. Entonces, este negocio que parecía un negocio medianamente meníocre, pues ya empieza a parecer más atractivo. ¿En qué sentido? Mayores márgenes significa mayor generación de caja y, por tanto, mayor flujo de caja operativo, que va a impactar directamente en la rentabilidad sobre el capital empleado. Pero, adicionalmente, hacemos también estos ajustes por el lado del denominador, es decir, por el capital empleado. Un análisis rápido en el que queramos ver cuál es la rentabilidad sobre el capital empleado de una compañía, haciendo un screening o de manera muy fácil, pues lo que nos puede llevar es directamente capital empleado es igual a fondos propios más deuda neta. Es decir, todos los recursos que emplea. Esto lleva a que el mercado, con las magnitudes que puede facilitar el EGNOR, sopese que el EGNOR tenga una rentabilidad mediocre, pues un roce cercano al 7% durante la última década. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros haciendo los ajustes en resultados que hemos realizado y ajustes similares en capital empleado, tales como las líneas de transmisión suelen dos o tres años en construirse, eso se contabiliza como un valorizado financiero, pero son proyectos que están en curso y que no están generando resultados. Por tanto, distorsiona la verdadera capacidad que tiene la compañía y la verdadera calidad del negocio de la compañía. Entonces, nosotros del capital empleado excluimos todo el capital que está invertido en ese momento en proyectos que no están generando resultados, así como aquellos intangibles que por normativa contable suponen una contabilización en el balance, pero que no suponen un desembolso de capital, tal como algún tipo de concesión que lo que se contabiliza es por el valor actual de los derechos futuros. ¿De acuerdo? En conclusión, lo que obtenemos es que el roce depurado que es capaz o que realmente genera la compañía durante los últimos años ha sido del 21% frente a apenas el 7% que estima el mercado. Es decir, únicamente también en cuanto a esto que, por ejemplo, para calcular el 21% hemos excluido el dato de 2012, que vemos que repunta enormemente, repunta hasta el 46% y es justamente porque en 2012 hay proyectos en curso por cerca de 400 millones de euros, que serían dos líneas de transmisión que hizo en Brasil que estarían a punto de entrar en operación, pero no generaban resultados y, por tanto, no era correcto relacionar ambas magnitudes si no generaba resultado con el capital que se estaba empleando. De acuerdo, de esta manera llegamos a lo que es la verdadera capacidad de generación de caja que tiene la compañía, que es lo verdaderamente importante y en lo que nos centramos a la hora de valorar. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, la capacidad de generación de caja de la compañía, salvo un par de altibajos en 2009, en 2011 y luego en 2015, prácticamente genera una senda creciente de generación de caja. Según nuestros cálculos y normalizando el flujo de caja para la empresa, normalizando lo de las inversiones y del working capital, desde el 2010 a 2019, en los últimos 10 años, bueno, 2019 ya está cerrado, según nuestras estimaciones, ha generado un flujo de caja de 230 millones de euros anuales, lo que ha supuesto una rentabilidad operativa implícita media del 12%, lo cual son niveles muy atractivos y que hoy por hoy hay muy pocas compañías que nos ofrezcan. En el gráfico de la derecha, lo que he hecho ha sido ponerlo en perspectiva de su desempeño operativo y la evolución o cómo lo valora el mercado. Entonces, con la doble flecha, lo que vemos es la tendencia de fondo del flujo de caja normalizado que es capaz de generar la compañía, que como arriba ha crecido entre 2006 y 2019 a una tasa anual del 6%, mientras que la línea oscura, más gruesa, que es la cotización a cierre, tomando el punto inicial y el cierre de 2019, ha registrado una evolución de una caída de un 1,5% anual. Juntando ambas magnitudes, lo que podemos apreciar es, en la línea gris, es un continuo abaratamiento de la compañía, es decir, se está produciendo una creciente distorsión entre el precio de mercado de la compañía, que más o menos se mueve en una franja relativamente destacable, entre 12 y 8 euros, pero la continua creación de valor por parte de la compañía con crecientes flujos de caja. Y, por último, en cuanto a todos aquellos aspectos que decíamos que podían hacer parecer que la compañía no fuera una inversión atractiva, pues está el tema del endeudamiento. Recordemos que, según los screenings que nos pueden facilitar, o cogiendo la deuda neta, que fácilmente vemos la compañía, pues sería un 5 veces y media EBITDA de 2020. Evidentemente, aquí ya sabemos que estamos haciendo un ajuste por los ingresos financieros asimilados, por tanto, al ajustar el EBITDA, directamente este endeudamiento nos pasa de las casi 5 veces y media en 2020, que sería la línea azul, a apenas 4 veces, que sería la línea más oscura inferior. Ahí vemos su evolución histórica ajustando el EBITDA por dichos ingresos asimilados. Pero hay que tener una cosa más en cuenta, que es que esta deuda neta que la compañía reconoce, en gran medida está financiando activos que explota, principalmente activos parques eólicos y líneas de transmisión, son activos que explota a 30 años. Es decir, la compañía lo que hace es financiarse y casar vencimientos con la vida útil de estas compañías, o sea, de estos proyectos, mediante Project Finders. De manera que, si aislamos lo que es la deuda neta de dichos proyectos respecto de la deuda neta que soporta la matriz, en este caso, con la actividad que realiza el negocio de infraestructuras, nos queda una imagen mucho más real de la salud financiera de la compañía, que sería la línea roja. Y vemos que, según nuestras estimaciones, estaría incluso en caja neta en 2020. Y es muy posible que incluso a cierre de 2019 ya presente la caja neta por una operación que ahora explicaré brevemente. Entonces, con estos cuatro gráficos, dijéramos que lo que hemos hecho ha sido todos esos magnitudes financieras que nos hacían pensar que el EGNOR no era una buena inversión, lo que nos hace ver es que es una bastante buena inversión, pero que está pasando desapercibida para el mercado. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿cómo lo podemos cuantificar? ¿Cómo cuantificamos cuál es la valoración del EGNOR para saber cuán buena inversión es? Para ello, y a raíz de lo que he comentado, que son múltiples negocios de distinta naturaleza, lo que hacemos es una valoración por partes o una suma de partes de cada uno de sus negocios o antiguos. Aquí tenéis un cuadro resumen de prácticamente cada uno de ellos, pero únicamente me detendré en los tres que están marcados, porque suponen prácticamente el 90% de la valoración del EGNOR, ¿de acuerdo? Como comentaba inicialmente, el negocio de infraestructuras, en el que hace el negocio de ingeniería y hace otra serie de servicios, pues a telecos, a instancias de ferrocarriles, mantenimientos de vías públicas, de alumbrado, etcétera, es un negocio muy poco intensivo en capital, intensivo en mano de obra, pero que lo que permite es obtener elevada rentabilidad sobre el capital empleado. Según los resultados que facilita la compañía, en el último lustro, desde el 2016 hasta nuestras previsiones del 2020, ha obtenido una rentabilidad sobre el capital empleado que ha oscilado entre el 27-28% y el 30%, ¿de acuerdo? Y ha generado un flujo de caja libre de en torno a los 63-65 millones de manera relativamente recurrente. Sobre esta generación de caja, aplicando un múltiplo de valoración que consideramos razonable, dada la calidad del negocio, y que recordemos, este año va a tener caja neta positiva, pues aplicando una valoración de enterprise value de vida 7 veces o per cash flow 15, sobre estos 63 millones y medio de euros de flujo de caja libre, obtenemos una valoración del equity de 940 millones o 11,1 euros por acción. Antes de seguir, aprovechar la casualidad de que en entornos actuales, actualmente cotiza 10,7, pues a modo de resumen, dijéramos que comprando actualmente el EGNOR, todos los activos que voy a describir a continuación, nos los llevaríamos gratis, porque estaríamos adquiriendo únicamente infraestructuras. Y de hecho, es una valoración que es bastante fiable, dada la recurrencia de la compañía, el buen posicionamiento de la compañía en seguir obteniendo estos resultados, y sobre todo, que es una valoración conservadora, aplicar un múltiplo 15 a un negocio con roces cercanos al 30%. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es el negocio de concesiones, nos quedaría por valorar la filial, bueno, la filial, el negocio, aunque él llama CLEO, dentro de CLEO, el negocio de líneas de transmisión, que es CLEO redes, y lo que hacemos es aplicar el múltiplo por el cual vendió la compañía el 49% de CLEO redes en julio de 2015 al fondo holandés APG, ¿de acuerdo? Pues aplicamos ese múltiplo de valoración que es razonable a los resultados que obtenía en 2015, lo aplicamos a los resultados obtenidos en 2018. Y restamos la deuda neta, que sabemos que en los estados financieros nos parece que tiene CLEO redes, y obtenemos un equity cercano a 400 millones de euros, lo que supone 4,7 euros por acción. A continuación tenemos lo que es las dos plantas fotovoltaicas más grandes que tiene, Dioxipe y Aries, ¿de acuerdo? Que apenas supondían 0,7. Y en medio ambiente, pues unas concesiones de varias depuradoras que tiene la comunidad de la O. ¿De acuerdo? A continuación, el principal activo que nos faltaría sería en el CIM, que es la filial de explotación de parques simbólicos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí desglosamos la valoración que hacemos del negocio en España, en Brasil y en Granada. En España y Brasil lo que hacemos sencillamente es coger todos los parques que tiene, calcular la participación que tiene y por la potencia instalada calcular los megavatios de potencia atribuibles que tiene tanto en España como en Brasil. y le aplicamos el múltiplo de valoración que estáis viendo aquí, 0,9 megavatios en el caso de España y 1,3, perdón, megavatios, millones de euros por megavatio en el caso de España y 1,3 en el caso de Brasil, que son valores a los que hemos llegado estudiando operaciones corporativas en los mismos mercados e incluso de la compañía en estos mercados y son valoraciones bastante inferiores a a las operaciones realizadas dentro de dotado de un enfoque conservador a nuestra valoración dado el desconocimiento a lo mejor que tenemos de estos activos y en el caso de Canadá pues la misma valoración a cuando vendió el 49% en el parque eólico de Llenave en Canadá en diciembre de 2014. ¿De acuerdo? De esta manera y valorando también los gastos corporativos en 3 euros por acción obtenemos una valoración superior a 23 euros por acción que es más del doble de la cotización actual. ¿De acuerdo? Por tanto por último y como conclusión pues ver los puntos positivos y los principales riesgos que vemos en nuestra inversión en el económico. ¿De acuerdo? Las principales fortalezas o puntos positivos que vemos es que hay una completa alineación de intereses entre el equipo gestor y nosotros que somos inversores principalmente porque el equipo gestor es las familias fundadoras hace ya más de 60 años que es en parte los grandes artífices de esta continua generación de valor que os he explicado ¿de acuerdo? Y que ostentan una participación cercana al 75% del capital del 52 a través de un vehículo sindicado que es Cantiles 21 pero luego distintas ramas y de distintas generaciones de la compañía de las distintas familias fundadoras tienen participaciones individuales en la compañía que podrían alcanzar hasta el 75% del capital Otro punto muy positivo que vemos en la compañía es que el negocio de infraestructuras es de gran calidad ya que es uno de los líderes en el mercado nacional en la prestación de servicios del tipo que realiza y es un negocio de elevada calidad con procesos recurrentes cercanos al 30% ¿de acuerdo? respecto al negocio de concesiones consideramos que puede existir un importante valor oculto en cada uno de los activos ya que al verse como un todo no se diferencia la distinta naturaleza de cada uno de los activos que lo incluyen pues desde las líneas de transmisión por ejemplo de Chile que son en propiedad del EGNOR no son a 30 años y que son propiedad del EGNOR y por tanto van a obtener esos márgenes y esa recudencia a mucho más largo plazo como por ejemplo las líneas de transmisión en Brasil y que podría resultar un catalizador la operación cerrada a finales de ejercicio con su socio holandés APYG por el cual le vendió el 49% de una filial que está por encima de CLEO redes que es CLEO concesiones e inversiones para simplificar un poco la operación aparte de la entrada en caja que supone para el EGNOR el precio de venta y que facilitará la consecución de caja neta ya para este ejercicio en lugar de para 2020 APG aportará a esta filial que está por encima CLEO concesiones e inversiones aportará su 49% de CLEO redes que ya posee lo verdaderamente importante es que al aportar este activo tendrán que establecer un valor razonable del mismo y por tanto nuestra valoración que he explicado en la diapositiva anterior de cerca de 400 millones de euros por CLEO redes en esta filial esta valoración calculada a partir de la operación corporativa realizada en julio de 2015 nos dará un valor de mercado mucho más real posiblemente que nuestra estimación y consideramos que podría ser superior adicionalmente hay un efecto posiblemente de segunda ronda a esta operación y que puede ser muy beneficioso para nosotros como inversores es que va a simplificar mucho el balance del EGNOR porque al hacer esta operación y establecer la gestión conjunta de CLEO redes va a desconsolidarlo de balance anteriormente lo consolidaba globalmente va a pasar a consolidarlo por puesta en equivalencia esto lo que significa es que una de esas cosas negativas que decíamos que era que estaba muy endeudada sacará de balance toda la deuda de CLEO redes que recordemos un negocio concesional a muy largo plazo soporta mucha deuda de manera que hará el balance mucho más ligero y por otro lado aflorará lo que a nosotros nos ha costado un poco apreciar que es la bondad del negocio de infraestructuras su elevada rentabilidad sobre capital empleado al operar con un negocio muy poco intensivo en capital por otro lado en cuanto respecto a valor oculto de activos consideramos que la valoración tanto de los parques eólicos en Brasil como en Canadá somos conscientes que lo hemos hecho de una manera conservadora pero consideramos que valen bastante más principalmente porque son activos de gran calidad porque los parques eólicos en Brasil tienen factores de carga medios del 33% hay un par de parques que llegan incluso al 36 y al 39 y el de Canadá está rozando el 40% frente para que nos hagamos una idea al 25% que suele ser la media en los parques eólicos de España por tanto ahí consideramos que podría generar valor con su venta y posterior reinversión en otros activos y asimismo por último activos que está en construcción que está desarrollando que como hemos visto por magnitudes financieras de años anteriores cuando entren en explotación contribuirán enormemente a un crecimiento superior a como nos tiene acostumbrados el ignore del dígito digitosis en los resultados por tanto podíamos concluir que estamos adquiriendo una compañía de elevada calidad con un roce superior al 20% y a precios muy atractivos con un free flow yield para la empresa del 12% para el equity sería incluso superior porque la capitalización está más penalizada que los gastos financieros que soporta la compañía y que incluso se podían ir al 14% tomando las magnitudes o los resultados operativos que esperamos para los dos próximos ejercicios en cuanto a los riesgos que vemos y que asumimos que podemos correr con la inversión en esta compañía es que consideramos que reconocemos que es un conglomerado complejo de muchos negocios que no todo el mundo no todos los analistas los trabajan de una manera tan minuciosa que dedican tanto tiempo por tanto tiene que existir un capitalizador que permita aflorar este valor posiblemente la operación que he comentado con APIG también reconocemos que la contabilización de las concesiones de las líneas de transmisión en Brasil es un tanto compleja y engorrosa y no todo el mundo comparte el análisis o la visión que nosotros hacemos ahí puede generarse discrepancias por otro lado la exposición a tipos de cambio que pueda tener por su negocio en líneas de transmisión de Brasil con el real brasileño o su introducción en mercados como Australia o Estados Unidos en negocio de infraestructuras pues al final el EGNOR reporta leves crecimientos operativos cualquier mala noticia por el lado del tipo de cambio pues puede hacer que su crecimiento sea todavía inferior y el mercado o esos analistas que se quedan más con la primera presentación de resultados pues vean que el desempeño es mucho más débil de lo que realmente es ¿de acuerdo? todo ello pues puede contribuir evidentemente a como decíamos pues una empresa fuera del radar muy poco seguida por analistas que no tienen un gran renombre pues que prolongue todavía más la ya persistente niopía del mercado porque ya son muchos los años que la compañía continúa generando valor para el accionista pero el mercado no lo reconoce ¿de acuerdo? y por último a nivel operativo pues tal vez una creciente presión en márgenes en el negocio de ingeniería y construcción de plantas pero aquí creemos que está relativamente protegida ya que gran parte de los de los EPCs que realiza suele ser para su negocio de concesiones y por tanto no suelen ser pujas excesivamente agresivas en precio ¿de acuerdo? y eso es todo y por mi parte quedo a vuestra disposición por si queréis que os haga una aclaración Bueno pues muchísimas gracias Santiago por toda la explicación me ha parecido muy interesante de hecho ojalá tuviésemos tiempo para poder hacer este tipo de presentaciones con las principales empresas en cartera porque creo que es una manera de acercar no solo la manera que tienes tú de ver las inversiones y de las empresas que conforman cartera sino también de aprender caso a caso todo lo que hay detrás de hecho muchas de las preguntas ahora van no tanto a cómo cuál es esa visión del proceso sino a empresas en concreto y sí que tenemos una un poco que va a estar más enfocada en la filosofía o un poco en la distribución de la cartera voy comenzando y vamos dando respuesta a todas las que nos dé tiempo y las que no las dejamos para contestar en el foro en primer lugar cuando definís el universo de empresas invertibles en cuanto a la capitalización bursátil ¿os marcáis un mínimo en cuanto a factor de liquidez el que a partir de cierta capitalización bursátil ya no miráis esas empresas? Mínimo no nos marcamos la limitación que tenemos es tiempo es tiempo para ver para ver empresas en la profundidad que que requiere el sistema como lo hacemos es decir somos conscientes de que cuanto a compañía más pequeña te vayas tienes que hacer tú mucho más el trabajo que al final sí que lo hacemos nosotros prácticamente todo pero también es cierto que la información disponible cuanto más pequeña es la la compañía es más difícil de obtener o es menos abundante y por tanto redunda posiblemente una menor seguridad en la valoración en la que hagas ¿de acuerdo? Entonces podría poner ejemplos de un par de compañías que hemos analizado pero por falta de información que nos haga sentirnos como de la valoración que alcanzamos pues no es que no inviertas en la compañía pero exiges un mayor descuento respecto a la valoración que tú obtienes ¿de acuerdo? Entonces nos movemos mucho por asignación de tiempo en función de las posibilidades que tengamos de que esa compañía analizada nos permita invertir en ello ¿de acuerdo? Muy bien ¿cuál es vuestra opinión sobre día? ¿qué perspectivas tenéis sobre la empresa precio, objetivo y escenarios para deshacer la posición en cartera? Es la pregunta del millón para nosotros bueno para nosotros para nosotros que hemos invertido mucho tiempo ¿de acuerdo? Creo recordar que en el webinar de presentación ya comenté que es el primer y principal error de inversión que hemos cometido ¿de acuerdo? Es cierto que hizo cosas muy mal también es cierto que posiblemente pensábamos que el mal desempeño de la cotización venía por manos negras de fuera de empujar la cotización para abajo yo creo que ha habido un poco de todo ¿de acuerdo? La compañía hay que coger o sea hay que darle tiempo porque evidentemente posiblemente hubo una lucha de poderes por bien que se hacía con la compañía y quien lo ha pagado ha sido el accionista y el inversor evidentemente ahora y como comenté en el trimestre anterior fue un error de inversión y fue un error de inversión porque pensábamos que no cumplió uno de los requisitos que es alineación de intereses no había un inversor de referencia ahora lo tenemos que este inversor de referencia contribuyó a que fuera mal en trimestres pasados no lo sabremos desde luego sabemos que el inversor de referencia ahora va a hacer todo lo posible por poner en valor los más de mil millones que ha invertido en la compañía a nivel ya operativo todo esto es cosas que podemos opinar cada uno y a nivel operativo en el tercer trimestre ya empezaron a verse cosas positivas cosas positivas tales como el EBITDA ordinario ya no generaba pérdidas en el tercer trimestre estanco se han acometido medidas dolorosas pero que sí o sí hay que hacer como asignar capital de manera eficiente es decir no voy a mantener tiendas abiertas por generar negocios y me están drenando caja que era lo que pasaba y las ha cerrado ha habido una medida muy dolorosa que hemos vivido en primera persona como ha sido la ampliación de capital muy dilutiva pero por otro lado te permitía adquirir la compañía a precios tremendamente baratos ahora estamos invertidos confiamos en que logre dar la vuelta a la situación principalmente porque hay un activo detrás que es una de las redes más capilares de distribución en alimentación que existe en España y ahora tiene un equipo de primer nivel que puede darle la vuelta a la situación lo que suele pasar pues que cuando las cosas van mal se entra en una espiral que cada vez van a peor entendemos que a partir de ahora van a tratar de darle la vuelta y que esta espiral vaya mejor ¿por qué digo esto? porque por ejemplo la situación financiera en un negocio de distribución la confianza es crucial el negocio de distribución de día antes de todos los problemas que tuvo es un negocio de mucha calidad o sea el negocio de distribución tú estás cobrando al contado y estás pagando diferido o sea son negocio de circulante negativo y rentabilidad sobre capital empleado muy elevada superiores al 30% cuando el negocio operativo comienza a ir mal a crear desconfianza a no crecer en ventas como se esperaba los proveedores recortan periodos de cobro esto lo que genera es tu circulante negativo que era una gran ventaja se vuelve en contra tuya tienes menos circulante negativo tienes que financiarlo te aumenta la deuda es un poco en la vorágine que se que se que se entró y que le llevó entre otras cosas a la situación en la que está una vez acometida la ampliación de capital y solucionado a medio plazo la situación financiera parece que ya tienes todo preparado para enfocarte en lo verdaderamente importante que es dar la vuelta de negocio y cerrarse en lo operativo y vemos palancas positivas que ayuden a cambiar el sentimiento de mercado es decir en el tercer trimestre estanco a pesar de todos los impactos de los financieros cuando digo de los financieros es de las dificultades financieras el EBITDA ordinario no generó pérdidas a partir de ahora con la ampliación de capital los gastos financieros tienen que caer significativamente porque la deuda han desaparecido la deuda pues cerca de un tercio de la deuda con esto la relación con proveedores van a tener que normalizarse van a empezar a gestionar el circulante de una manera más eficiente van a recuperar caja del circulante van a reducir deuda que financiaba el circulante no sé cuánto tardará pero varios trimestres a una compañía no se le da la vuelta en dos o tres trimestres nosotros somos conscientes de que es muy probable que estemos aquí pues como mínimo un par de años nuestra valoración nuestra valoración en el entorno actual de enorme incertidumbre de qué resultados van a obtener para el año que viene en torno a 0.15 para el año que viene es como todo publican resultados y los reviso y a lo mejor se va un poco más arriba un poco más abajo una valoración normalizada de lo que es capaz de generar la compañía durante los últimos años sin una situación de estrés como la que ha tenido con un circulante razonablemente normalizado creo recordar por hacernos una idea antes de la ampliación perdonadme si me voy un poco en las cifras antes de la ampliación la deuda neta era en torno a 1.800 después de la ampliación restando lo que obtienen de capital unos 1.600 pues según nuestros cálculos en los últimos 7-8 años el circulante se había deteriorado unos 700 millones que supone más deuda claro si logras revertir parcialmente esta situación de los 1.100 de deuda neta que tienes si consigues darle la vuelta circulante en 400-500 millones te vas a 700 millones de deuda neta si consigues darle la vuelta levita no llegas a levita normalizado de los años anteriores a todos estos problemas sino que te vas a un 60 o un 70% te estás yendo a una deuda deuda neta de vida 2021 de dos veces y media tres en ese entorno y con esas magnitudes lo estaríamos valorando a dos o tres años vista en torno a 0.44 en torno a 0.44 hay mucha incertidumbre igual que te digo que la valoración del negocio infraestructuras del EGNOR es muy fiable esto es hacer un poco encaje de ovillos con determinadas magnitudes financieras y ver algo que sea razonable en una situación razonable donde la compañía se normalice pero es muy difícil de acertar y de creerse también los números que haces Muy bien muchas gracias de hecho creo que estaba más que completa la respuesta ahora nos hacen dos preguntas sobre tesis que por si las habéis estudiado qué opinión tenéis una es sobre Robi y otra es sobre ENCE No y sí Robi no la hemos no 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 hemos tocado o sea cuando hay que ser honesto el tiempo da lo que da no hemos estudiado ni en profundidad nada Robi y ENCE sí que la hemos mirado sí que la hemos valorado sí que la tenemos en radar siendo sincero da potencial siendo sincero posiblemente no lo sabremos pero con el alrededor de los últimos dos días posiblemente se nos escapó un poco por no aplicar nuestro pilar básico de aprovechar la economía conductual sabíamos que estaba penalizada por una serie de por una serie de problemas que tiene no por un problema que tiene que es la planta de Pontevedra pero consideramos que más importante que eso el tema de la planta de Pontevedra lo consideramos como una oportunidad que es lo que ha provocado en gran parte el castigo a la animadversión hacia ENCE lo que vemos con más recelo es el tema del precio de la celulosa que sí que es un catalizador mucho más importante para determinar pues un poco si ENCE puede seguir cayendo o no pero ahí ya entras en un problema que no deberíamos entrar que es el tratar de jugar el market timing ENCE hoy por hoy da potencial con una valoración razonable de lo que es únicamente su negocio de celulosa en Nadia y su negocio de biomasa incluso sin tener Pontevedra con esos dos activos da algo de potencial si juegas a que Pontevedra va a seguir existiendo da mucho potencial entonces el tema la tenemos analizada la tenemos valorada estamos esperando pues un poco el sentido porque es que tampoco hay señales de clara vuelta de que se estabilice digamos el problema de stocks que había en celulos y que estaba penalizando a los a los precios de la celulosa no hay claro pero eso siendo sincero creo que es un problema nuestro porque a 3-4 años vista es muy buena inversión querer arañar algo pues posiblemente nos puede llevar a a dejar escapar esta oportunidad lo cual quiere decir que a lo mejor en próximas oportunidades pues ir tomando una pequeña posición ya para para ir metiéndola en cartera Muy bien en el caso en relación al EGNOR que nos has comentado nos has presentado comentan que el alto apalancamiento del negocio de las concesiones no tendríamos también que considerar el pago de intereses de deuda como salida del carácter operativo dado que el coste de las actividades de explotación y según la recalificación que realizabas de los ingresos financieros a ver quiero decir iba a decir cada maestría tiene su librillo yo directamente la meto en financieros como tal que la si la incluyes directamente en operativo pues a lo mejor el flujo de caja el yield del flujo de caja para la para la empresa te sale inferior pero al final el impacto en en equity es el mismo quiero decir en la rentabilidad sobre el equity al final yo lo que he puesto he tratado de trabajamos con muchas magnitudes y con varias valoraciones perdón al final lo que he puesto dijéramos que es la que veía que podía reflejar un poco más lo que hacemos que es el ver otras cosas que el mercado se le puede pasar por alto que introducimos los gastos financieros en el flujo de caja operativo el flujo de caja operativo te saldrá inferior pero el que con el que trabajamos también que es el flujo de caja para el equity y el yield que este genera se quedaría totalmente igual y estamos hablando de que lo que lo he comentado durante la presentación que incluso este yield es más atractivo que sobre el valor empresa porque la capitalización está más penalizada que la carga financiera que paga por estos gastos financieros se podría discutir porque sí que hay gente hay una vertiente que dice que como es negocio operativo todos los intereses financieros que se devengan por inversiones operativas que necesito pues se tiene que meter en el flujo de caja operativo nosotros separamos más los intereses financieros puros es lo que nos lleva del flujo de caja para la empresa al flujo de caja para el equity y esto es una peculiaridad del ignore que lo que hemos hecho ha sido reclasificar reclasificar dijéramos los 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 ingresos financieros pero pero simplemente asimilados por hacer una analogía no reclasificamos los los ingresos financieros que puede obtener a lo mejor de una previsible elevada tesorería por poner el ejemplo en otra ingeniería técnicas reunidas en los en los años que tenía caja neta positiva de verdad quiero decir que no tenía tanta deuda no como ahora generaba unos gastos financieros unos ingresos financieros perdón que suponía una caja adicional pero nosotros en la valoración no lo metíamos como un un mayor EBIT porque tiene una caja una elevada caja neta no o sea valoramos por un lado lo que genera el negocio y por otro lado lo que lo que te cuesta que ese negocio esté en marcha por su estructura financiera ¿de acuerdo? no lo veo descabellado como como dice quien quien la persona que hace la pregunta nosotros lo metemos en gastos financieros pero que al final en el equity el impacto es el mismo también en relación con el ignore nos pregunta que qué es lo que está viendo el mercado o más bien qué es lo que no está viendo el mercado y cuál sería el reflejo en la cotización para que los precios no estén reflejando todo el potencial tú lo has comentado un poco al final de con las conclusiones pero a ver si ya refrescamos un poco esta parte sí la verdad a ver la verdad es que no lo sé y a ver no lo sé y al final sacas excusas para decir si no está en la cotización es por algo a ver lo primero y principal puede ser un error de valoración nuestro ¿no? podría ser yo desde luego veo otras cosas que me pueden llevar a justificarlo como es pues que si capitaliza 900 millones y tiene 75% de accionistas de control y luego empiezas a analizar otros inversores destacados que tienen un 3 un 5% es que te queda un free float a lo mejor y cien su día de los cálculos a lo mejor de cien millones entonces claro ya hay muchas compañías muchas compañías muchos gestores y gestoras que se sale del radar y que no van a invertir en esa compañía por esa limitación de free float ¿de acuerdo? la pregunta del millón ¿el catalizador para que el mercado se dé cuenta? pues vuelvo a ser sincero pensaba que el catalizador bueno pensaba o quería pensar que el catalizador podría ser la operación que anunciaron que he explicado con APG no porque supiera que se iba a hacer sino cuando la hicieron dieron un par de directrices y sí que dijeron que iba a suponer importantes resultados positivos por la actualización del valor razonable cuando cerraron la operación a finales de 2019 que comentaron en noviembre cuando lo anunciaron que darían más cifras y darían el resultado pues cerraron la operación y no dieron más 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 cifras entonces ahí se le ha pasado un poco la oportunidad a la compañía de poner en valor un activo que considero que vale más y ellos saben que vale más que no lo han sabido aprovechar o no lo han querido aprovechar ahí ya no ya no entro pero desde luego también es cierto que se hace difícil pensar que un catalizador de la naturaleza de que alguien le compre un activo de los que tiene a un precio próximo a nuestra valoración y muy superior al mercado entendemos la verdad es que es difícil porque no creo que el EGNOR se quiera desprender de su negocio de infraestructuras o se quiera desprender de su 51% de 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 las líneas de transmisión o incluso de una participación en los parques eólicos quiero decir es una compañía que lo que ha demostrado es que lo que es muy eficiente asignando capital genera caja se queda la que considera que puede reinvertir con un retorno atractivo que hemos visto que lo sigue manteniendo por encima del 20% pero desde luego no sé qué catalizador podría producirse para que de repente el mercado dijera vaya esto vale mucho más no tengo ni idea y se ha pasado una oportunidad que consideraba que era una muy buena oportunidad para que para que esto sucediera bueno al final si si la valoración está bien hecha que es un poco también lo que con toda la explicación que nos has hecho al final el mercado debería acabar reflejando el valor de esa empresa de hecho luego esta última pregunta va un poco también en relación esto sería un poco más a cómo comprar una empresa ahora has comentado un poco cómo salir cuando reconoce cuando ves que el mercado reconoce el valor que tú has visto en esa empresa y ahora al revés sería porque has hablado un poco de sobresperar el precio de cuadro pero cómo afecta el costo de oportunidad cuánto esperas a la hora de comprar una empresa o no es mejor pagar ya a un precio justo y esperar que el mercado luego lo reconozca o cómo lo ves o sea la pregunta realmente si merece la pena pagar un precio justo y adquirir la empresa antes dijéramos de que cotice con descuento entiendo así es efectivamente vuelvo a es que estamos hablando de una cosa que cada persona tiene cada persona cada analista cada gestor tiene su tiene sus experiencias tiene su su track record tiene su percepción y tiene su y tiene su formación quiero decir hoy día está más más en boga que nunca el tema de de value versus growth ¿no? de lo que estabas comentando comprar empresas por su precio justo y esperar ¿no? a que a que pasen de estar a su precio justo a que pase a cotizar a a a su precio justo dentro de dos o tres años y como crecen los beneficios tú te llevas la revalorización de ese crecimiento de los beneficios hay que ir yo considero que hay que ir con con mucho cuidado con las a ver con las modas y con lo que y con lo que se piensa que es nuevos paradigmas y demás sobre todo en la inversión si lees biografía sobre sobre inversión y sobre inversión en valor es paradójico pero una de las cosas que 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 comentan y que dicen que que genera más retornos normalmente es comprar barato antes que comprar empresas de alto crecimiento ¿de acuerdo? entonces no es algo que lo diga yo o que o que quiera promulgar yo pero es lo que si lees biografía de este tipo hay un montón de gráficos y de estadísticas que te lo dicen a muy largo plazo ¿de acuerdo? no en los últimos dos o tres años entonces en un entorno como el actual en el que las alternativas de inversión escasean por los retornos digo en general no solo en renta variable escasean por la rentabilidad que ofrece de tipos extremadamente bajos y durante periodos muy prolongados y las alternativas que hay yo creo que muchas veces se sobreestima o se entra en una complacencia cada vez mayor de los riesgos que realmente se corren a la hora de invertir en compañías que se dice que son de calidad a determinados niveles que tal vez si lo razonas no estarías muy dispuesto a hacerlo es por lo que lo enlazo un poco con 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 el tema de lo primero que decía al principio de la presentación que es hacer valoraciones desde un punto de vista puramente empresarial es decir yo puedo comprar una empresa X que las hay en España por una valoración que yo consideré justa los activos de calidad actualmente si tú te guías por una valoración justa desde el punto de vista de rentabilidad empresarial es decir un yield del 6 del 6 y medio por ciento menos del 6 ya sería peligroso pues muchas de esas empresas que son buenas comparadas a un precio justo no alcanzarían precios ni para adquirirlas es decir si tú haces la inversa y ves este tipo de compañías de calidad al free cash flow yield que están cotizando actualmente pues muchas veces no las adquirirías estamos hablando de compañías muy conocidas de primera línea en España que son que cotizan Africa flow yields de 4 de 4 y medio y que se dice que son de enorme calidad ¿de acuerdo? son empresas de enorme calidad pero la posibilidad de que esa inversión te genere un buen retorno a 2-3 años vista es mucho más reducida que comprar empresas de menor calidad a un coste mucho más reducido que te están generando un free cash flow yield a lo mejor del 9 o del 10% entonces al final la decisión va a a depender mucho de la persona del analista del análisis que hace y un poco del track record y las experiencias que tiene creo yo entonces hay que ampliar un poco las miras y tener más conocimiento de la historia un poco de la inversión de los últimos años y no ceñirnos solo a el último o los 2 o 3 últimos años porque muchas veces nos lleva a correr riesgos que no que no somos conscientes de que lo estamos corriendo ¿de acuerdo? entonces comprar hoy día empresas de una enorme calidad del roce del 30 del 40% pero a a múltiplos de 23 y 24 veces que son free cash flow y el 4% pues sinceramente me parece que tienen más riesgo que que comprar algo justo ¿sabes? bajo la premisa de comprar algo justo algo bueno al precio justo muchas veces no somos conscientes del riesgo que corremos de los 20 años de los 20 del 20 Gracias por ver el video.